es Diego, ¿no? Bueno, entonces, esta cantuta es principalmente una flor andina, ¿no? Es vistosa por sus colores rojo intenso, verde, cáliz y otra que es amarilla, que son los mismos colores de nuestra bandera boliviana. Por decreto supremo, en el año 1924, el primero de enero, fue a ser nombrada emblema nacional, o sea, flor nacional, durante la presidencia del doctor Bautista Saavedra, ¿ya? Este es otro, esto es el Patujú, o Caeté, ¿ya? Ok, a ver, no está el Kevin. Daner, ¿qué dices del Patujú? La flor del Patujú es considerada como un símbolo nacional por su tricolor desde el año 1990, pero considerado que esta flor es nativa del Oriente Boliviano, bien se la ha identificado como un símbolo regional, aunque aún se encuentra en proyecto de ordenanza municipal para dicha declaratoria. Esta flor es muy utilizada en representaciones regionales de diferentes tipos, como en vestimentas, afiches, murales y todo tipo de gráficos que quieren expresar nuestra esencia. Eso, esta es la flor del Oriente, ya, esta flor se va a utilizar más en el Oriente, y va a ser reconocida desde el año 1990, ¿no?, como un símbolo nacional, ya, por tener los colores también de la bandera tricolor de nuestro país, ¿no? La diferencia de esta flor a la cantuta es que la cantuta va en inversa, ¿me entienden?, rojo afuera, amarillo al centro y verde hacia adentro. En el caso del Patujú es al revés, el verde va hacia afuera, el amarillo en el centro y el rojo hacia adentro. Entonces, como que la coherencia del Patujú va un poco contraria a la bandera de nuestro país, pero, en fin, por los tres colores se le toma en cuenta, ¿ya? Bueno, hay uno de los símbolos que utilizamos nosotros en las, normalmente que lo usamos como representación, que se va a poner en alguna fiesta patria, nos ponemos en la solapa del saco, etc., es la famosa escarapela, ¿ya? Entonces, ¿qué es la escarapela? A ver, Luis Ariel, ¿qué es la escarapela? La escarapela es una divisa compuesta por una cinta tricolor plegada alrededor de un punto central, expresado por los bolivianos, mostrando algo patrónico durante las fiestas patrias del país, en el mes de agosto. La escarapela boliviana es un emblema nacional por ley, se coloca mayormente en el pecho izquierdo, durante desfiles y actos cívicos. Los colores de la escarapela hacen referencia a la bandera de Bolivia, ordenados de la siguiente manera, el rojo en el borde exterior, el amarillo en la banda central y el verde en la parte interior. A veces suele ser utilizado como dos cintas en la parte inferior de la escarapela, igualmente utilizada los colores patrios. Eso, muy bien. Entonces, la escarapela utilizamos cuando es algún evento cívico, alguna fecha cívica, o las ponemos en el lado izquierdo. ¿Por qué será en el lado izquierdo? A ver, ¿qué idea tienen de eso ustedes? ¿Qué creen? Porque en ese lado está el corazón. Eso, está al lado del corazón, ¿no? La escarapela. Entonces, por esa misma razón, ¿ya? Por eso nos ponemos en ese lado, ¿ok? Entonces, ya hemos ido recordando los símbolos patrios. A ver, vamos a ver qué tanto nos ha quedado de esto, ¿ya? ¿En qué artículo de la Constitución indica cuáles son los símbolos patrios? A ver, ¿en qué artículo? Era artículo 6, parágrafo 2. Muy bien. A ver, ustedes que son patriotas, me van a decir cuáles son los símbolos patrios. A ver, voy a preguntar aquí a Luis Ariel, ¿cuáles son los símbolos patrios? El patujú, la carapela, la cantuta. ¿Qué más? La bandera tricolor, el escudo. ¿Después? Te faltan dos. La huipala. Ya, ¿qué más? Y... Uno muy importante, ¿no? El que entonamos todos los lunes, ¿no? O alguna fecha especial. Bandera tricolor. No. ¿Qué entonas, pues? Entonar. Entonar. El himno nacional. Eso, muy bien. ¿Tú sabes, Luis Ariel, cuántas estrobas tiene el himno nacional? El himno nacional tiene dos estrobas. Ese, Luis Ariel. ¿Vos cantas dos nomás, no? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién le corrige a Luis? A ver. Cuatro estrofas. ¿Cuatro estrofas, sí? ¿Sí? Y un coro, ¿no ven? Cuatro estrofas y un coro. Eso hemos ido viendo los días anteriores. Ok. Perfecto. Entonces, ahí ya nos ha hecho recordar cuáles son los símbolos patrios, ¿no? Y desde el 2009, el símbolo que se ha ido añadiendo como símbolo patrio es la huipala. ¿Ya? Eso, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un temito un poco pesadito, pero también es importante porque igual les van a preguntar acerca de esto, ¿ya? Este tema se llama el pensamiento político. ¿Sí? A ver, ¿qué creen ustedes que es la política? Eso quiero saber. A ver. Muchos ya... ¿Quién de ustedes ya ha votado, ha elegido al presidente el año pasado? A ver. ¿Han votado ya en las elecciones? ¿Nadie? ¿Todos son menores de 18? A ver. Eso no me quieren contar, ¿no? Muy bien, no importa. Ya. ¿Pero qué entienden que es política? A ver, ¿qué me dices que es política, Alexander? ¿Qué es política, Alexander? No, ni idea. Un ámbito acerca de los representantes, pero no, no se me viene nada a la mente. Ok. A ver, Luis Ariel, ¿qué dices? Por política entiendo que se trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. Muy bien. ¿Daner? Son un grupo donde... Como dijo Luis Ariel, no más. ¿Cómo dicen ustedes en esta generación? Por dos, profe, lo mismo, ¿no? ¿Cómo es, Diego? Es en el que un grupo de personas toman decisiones para el futuro del pueblo y también para que tenga buena economía. Bueno, el pensamiento político, ¿qué dices, David? El David no me quiere ayudar, el David. Ya, vamos a ver lo que es pensamiento político, ¿ya? Para poder identificar un concepto más claro de lo que es política, ¿está bien? ¿Ya? Bueno, el pensamiento político, como todo pensamiento, es una capacidad humana y en este caso exclusiva de este animal racional, al que además Aristóteles calificó como animal político, portador de ciertas habilidades del pensamiento como la de percibir el bien y el mal, distinguirlos, formar ideas y expresarlas lingüísticamente. A partir de este pensamiento político, nosotros vamos a tomar en cuenta que el único que puede decidir elegir y etcétera, muchas cosas que tienen que ver con el razonamiento, es el mismo hombre, ¿ya? ¿Por qué Aristóteles llama animal político? Porque específicamente el animal político va a establecer su organización a partir de sus diferentes circunstancias, hablando de las ciudades, los pueblos, ¿no? Determinar sus autoridades y quienes manejan a estos, ¿ya? Entonces, es en esencia el pensamiento político, es del hombre que vive en sociedad conformando en un estado y busca para él la mejor forma de gobierno y administración para lograr el bien común, ¿sí? Entonces, ¿para qué existe la política? Para organizar un país tal como tiene que llevarse a cabo, ¿ya? En el caso de nuestro sistema, nosotros tenemos un sistema político que es bien establecido y que ha sido originado más o menos en el año 1825, pero que hasta el año 1952 se tomaba simplemente como una política censitaria. Y claro que a partir del año 1964 hemos entrado en una quiebra política con las famosas dictaduras, pero eso duró hasta el año 1982, cuando tuvimos al primer presidente retornando a la democracia. Muy bien. Entonces, nuestro sistema político, ¿cuál es el que nosotros normalmente manejamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sistema político manejamos, jóvenes? A ver. Calladiz, los jóvenes, ¿qué pasó? Pablo, Jimmy, ¿qué sistema político manejamos en Bolivia? ¿Elecciones a que el pueblo decide por mayoría quién va a tener el mando? Eso, y ese, ¿qué sistema político? ¿Cómo se llama el sistema político? Democrático. Eso, es un sistema político democrático. Entonces, el pensamiento político en los bolivianos es el pensamiento político democrático. También el pensamiento político es un pensamiento de medios, de fines, de estrategias, de críticas fundadas, que se ejerce por parte de quien detenta el poder para encaminar su actuación a los fines previstos y por parte de quienes son oposición para controlar que no se desvíe en su propósito. ¿Ustedes se han dado cuenta que nuestro país tiene dos tendencias a partir de la democracia? ¿No ven? No sé si han escuchado, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento al socialismo, ahora que está en el poder a partir del presidente y de los diputados, senadores que nosotros tenemos en la asamblea constituyente, tiene una nominación el movimiento al socialismo hoy en día para nosotros. Y los otros partidos, los que no están de acuerdo con el movimiento al socialismo, no tienen otra nominación. A ver, ¿quién me dice cuáles son las nominaciones que se les ponen? A ver. ¿Cómo es? ¿Han escuchado o no han escuchado? A ver. Los dos empiezan con no. A ver, ¿cuáles serán? Ofi. El más corresponde al Ofi. Nada, jóvenes. Tienen que incluirse jóvenes en política, aunque no van a ser políticos, pero van a ser, son gente ya adulta algunos y tienen que saber, pues son términos que todo ciudadano debe conocer. Y obvio, si vas a ser trabajador de ley, de orden y en las fuerzas armadas o en la policía, tienes que conocer también. Eso es lo más lógico, ¿ya? ¿Cómo se le dice a los del MAS hoy en día en Bolivia? O a todo partido que esté en la presidencia y tenga la mayoría, se le dice oficialismo, ¿ya? Pues se le dice a los oficialistas. ¿Han escuchado ese término o no? ¿Han escuchado ese término? Sí, ¿no ven? Y a los que no les apoyan, ¿cómo se llaman esos? Los que siempre les andan contradiciendo. Que son de otros partidos. ¿Qué dices, David? ¿La oposición? Eso, la oposición. ¿Vos, David, eres de la oposición o del oficialismo? Sí, no me gusta mucho meterme en la política. Es demasiado... Como que no me gusta, sí. No, pero no se trata de eso. Si no, quiero saber si estás de acuerdo con el gobierno o en contra del gobierno. Es bien complicado, ¿no? Hay datos en que vamos a estar a favor o en contra. Si es que no somos parte de la política, así sucede con la ciudadanía civil. Bueno, es un tipo de pensamiento libre también el pensamiento político en la búsqueda del mejor camino para todos. Y por ello difieren de una persona a otra los medios e incluso los fines pretendidos. No es lo mismo el pensamiento político de la antigüedad griega que el de Maquiavelo o el de Marx, pero coinciden en que todos tratan de conformar el mejor estado posible. ¿Saben ustedes los pensamientos de Maquiavelo? ¿Cómo es? ¿Les han hecho leer en el colegio esta obra? ¿El príncipe o no? Nada, ¿no? Ok, el príncipe, ¿qué nos dice? Maquiavelo ha escrito una obra que se llama El príncipe, donde te da estrategias de gobierno. Esta es una obra que todos los gobernantes deberían leer para poder administrar mejor un país. Maquiavelo en su obra nos va a plantear también la similitud, lo que nos plantea en la Revolución de Estados Unidos, acerca del uso de los tres poderes que normalmente un gobierno debería tener para que un gobierno no sea centralizado en un solo líder, sino que este líder se pueda apoyar y generar ese apoyo a partir del trabajo dirigido con estas respectivas funciones. ¿Ya? Conocemos acá nosotros en Bolivia, dentro de lo que es la situación del gobierno, todos los poderes que maneja nuestro país, ¿verdad? Ya habíamos visto eso cuando hemos visto la organización del Estado boliviano. ¿Cuántos poderes tiene nuestro país? Hablamos ahora órganos. ¿Cómo es? A ver. Órgano judicial, legislativa. Muy bien, judicial, legislativo, ¿qué más? Faltan dos. El órgano electoral. Ya. Uno más. Judicial, legislativo, órgano electoral, ¿qué más? A ver. Donde trabaja el presidente, ministros, el vicepresidente, ¿cómo se llama ese órgano? Poder ejecutivo. Eso, el órgano ejecutivo, muy bien. Entonces, así es como Maquiavelo indica eso. Cuando hablamos de Marx, nos adentramos mucho más en la situación de lo que vendría a ser, primordialmente, que el gobierno debería estar estratificado y distribuido por funciones a partir de los diferentes estratos y de los diferentes estratos de un determinado país, ¿ya? Por ejemplo, en las ciudades, nosotros dentro de un gobierno manejamos lo que son los gobiernos departamentos, los gobiernos regionales y también los gobiernos municipales, ¿no? ¿Ya? En las provincias o en algunos cantones van a trabajar con los gobiernos comunitarios, ¿no? Las autonomías comunitarias, ¿ya? Pero cada lugar siempre va a tener su estructura y su organización y es por eso que funciona un país, funciona un estado, ¿sí? Dentro de ese proceso. Entonces, ¿quién posee un pensamiento político sabe escuchar, ver las creencias y necesidades de su pueblo? Pero no se queda en ello. Piensa una idea, la comunica, indaga en los medios con que se cuenta, los organiza y selecciona. Los organiza en base a la idea, los reorganiza cuantas veces sea necesario, escucha las críticas, repiensa su accionar y finalmente ejecuta la acción. Actualmente el pensamiento político es visto como inmoral, corrupto y más inclinado a satisfacer los propios intereses de los colectivos. Sin embargo, el error radica en creer que estas personas merecen llamarse políticos, pues su pensamiento no es político, sino egoísta, mezquino y en ciertos casos hasta antijurídicos. Así decía, Nobel, David. ¿Cómo es, David? ¿No te gusta la política, Nobel? ¿Por qué no te gusta, David? A ver, dame un justificativo. Como que está lleno de conflictos y peleas, más que todo. Solo por el poder, ¿no? Y eso sería lo principal que me gusta. Ok. Por el dinero, por el dinero, más que todo, van hacia el poder, ¿no? Por querer robar al Estado. Por más que todo, por eso. Muy bien. ¿Tú crees, Diego, que la gente cuando hace política se corrompe? En muchas veces, por el dinero, sí se corrompe. Sí, Nobel, empieza a cambiar su forma de pensamiento. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado esa última noticia de los diputados, lo que está saliendo último? ¿Saben cuánto ganan los diputados de salario? ¿Tú crees alrededor de los 20 mil? 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 Eso. A ver, ¿qué dices, Pablo? ¿Sabes vos cuánto ganan? No, 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 creo que 20 mil. Buena vida, ¿sabes? 22 mil bolivianos ganan los diputados, 22 mil. ¿Y saben cuántos días al mes trabajan ellos? 20 días al mes. No, ellos trabajan ocho días al mes porque tienen reuniones dos veces a la semana. Ah, ok. ¿De quién no quisiera trabajar ocho días al mes y ganar 22 mil, no? Sí, qué serían las maravillas, porque ellos así trabajan en serio. Ah, bueno. ¿Y ahora saben cuál es la propuesta de qué están haciendo la oposición? Ah, escuché creo que algo sobre bajar el sueldo de los diputados o políticos. Sí, a 2,200 quieren bajar su sueldo. ¿Ya? ¿Es cierto, no? Sí, yo creo que en algún momento la gente también piensa en lo que tiene que ser correcto, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, si trabaja menos, ¿por qué va a ganar más plata si el esfuerzo que pones mucho menos dentro de un contexto de gobierno, no? Incluso, o sea, se sabe que los diputados o senadores no trabajan ellos si no tienen sus ayudantes, personas que les colaboran, que hacen el trabajo por ellos, ¿no? ¿Ya? Yo otra vez estaba hablando, investigando esto de cómo es que ellos, digamos, no es por metiches, ¿no? Pero saber cómo es que en realidad ellos hacen sus trabajos. Ustedes saben, una diputada acá que viene desde, creo que es desde Beni, una diputada, paga aquí alquiler mensual, 5,000 dólares le paga un alquiler mensual aquí. Solo por estar dos días a la semana, nada más. Imagínate, con esos 5,000 dólares, ¿cuánta gente puede hacer un montón de cosas, no? Es interesante. Pero, en fin, o sea, ya que el destino del país está en manos de personas que en realidad se están enriqueciendo mucho más con el trabajo de los otros, entonces se supone que el trabajo que ellos tienen que hacer tiene que ser mucho más exigente, ¿no? Pero como dice acá, muchas veces el poder está inclinado a partir de los propios intereses, ¿no? Que el del resto de la comunidad. Y llegamos a pensar que, ahí te llegas a pensar que la política no es nada agradable, ¿no? Pero desde el punto de vista monetario tal vez es factible para algunos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa perspectiva. Bueno, el pensamiento político señala la capacidad humana de pensamiento exclusiva del hombre como animal político, como nos decía este filósofo que hemos estudiado. Esta denominación le corresponde a Aristóteles, ¿no? Este filósofo. Quien definía al hombre que está en manera, según este filósofo, el hombre es capaz de pensar, distinguir el bien del mar, formar ideas y transmitirlas lingüísticamente. ¿Qué dices, Luis Ariel? ¿Será que el hombre es un animal político por naturaleza? ¿Cómo es? Este Luis Ariel no me quiere ayudar. A ver, Jonathan. ¿Será que el hombre es un animal político por naturaleza? Sí. A ver, ¿cómo? A ver. ¿Será que el hombre es el único capaz de elegir, escoger y diferenciar entre el bien y el mal? Eso quiere decir que el hombre es un animal político. Obviamente que sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que no podemos elegir nosotros de manera consciente? A ver, denme unos dos ejemplitos ahí. ¿Qué es lo que no podemos elegir nosotros? A ver. ¿Qué crees, Blanca? ¿Qué no podemos elegir nosotros? A ver. ¿Qué es lo que no podemos elegir nosotros, Blanca? A ver, dime. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que no podemos elegir nosotros? Oh, ya pues. A ver, por ejemplo, si tú te hubieran dicho que tú elijas tu nombre, ¿qué te hubieras querido llamar? A ver. Pancracio. Es Pancracio, dice el David. Yo me hubiera gustado llamarme Pancracio. Nombre exclusivo, dice, ¿no? ¿Cómo es? No puedes elegir tu nombre, ¿no? Porque tú ya tenías elegido el nombre por tus padres. Sí. Eso. Ya la vi, David, toda la vida. No te puedes cambiar el nombre porque eso ya es todo un... Todo un trámite, ¿no? ¿Qué cosa más no podemos elegir nosotros como seres humanos? Nuestra sexualidad, nuestro género. Eso, ¿no? Si nacemos hombres en el género masculino, si nacen mujeres en el género femenino, ya después pueden decidir cambiarse si gustan, no hay problema. Pero no podían haber elegido eso cuando han nacido, ¿sí? Entonces, ahí. La nacionalidad tampoco la puedes escoger tú, porque tú vas a nacer en una nacionalidad en la cual tus padres se encuentren, ¿no? ¿Sí? Pero hay otras cosas que sí puedes elegir, y ahí es donde está el entorno político. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vas a votar por un presidente, un representante político o alguien, tú vas a ir eligiendo, tú vas a ir viendo cuál es el más conveniente para ti, y cuál en realidad va a ser cosas buenas por tu comunidad. Y por esa misma razón tú vas a poder diferenciar entre cosas buenas o malas. A veces el hombre se deja influenciar por el contexto o no, por el entorno que nos rodea, ¿no? Lo que los otros quieren, yo también puedo desear eso, entonces tampoco está bien porque nos dejamos influenciar por un contexto. ¿A ustedes les han dicho alguna vez que tengan que hacer algo que ustedes no querían hacer? ¿Les han dicho alguna vez que hagan algo y a ustedes no les ha agradado hacerlo? ¿Sí? A veces pasa porque a veces estamos influenciados por el contexto, ¿ya? Pero si cuando tú decides tus propias cosas, tú empiezas a diferenciar entre lo que te sirve y lo que no te sirve, entonces ahí vas a tomar en cuenta de que en realidad estás haciendo política. No solamente la política se va a fundamentar en el hecho de votar o elegir a alguien, sino la política se toma también desde el aspecto de tomar tus propias decisiones. ¿Qué es lo más factible para ti? ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Con lo que tú puedas sobrellevar y todo ese proceso? ¿Sí? Entonces, bien claro nos dice Aristóteles, nosotros somos los que decidimos, los que tenemos que distinguir entre el bien y el mal y transmitir esas ideas de manera oral. Si acaso todo lo que hemos hecho en nuestra vida nos ha agradado. Hay cosas que no nos han agradado porque nos han obligado a hacer. ¿Sí? Pero ahí sigue, cuando tú tomas la decisión por ti mismo, vas a empezar a desarrollar un enfoque mucho más crítico y más maduro, porque nadie va a tomar la decisión por ti. Entonces, esta decisión va a estar justificada en esas actividades, en esas actitudes, en esos procedimientos que tú realizas. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a entender. ¿Ya? En base a esa definición de Aristóteles, donde el hombre es un animal político, podemos decir que el pensamiento político es esencial en la vida social. Las personas que conforman un Estado cuentan con esta habilidad y es necesario utilizarla para el desarrollo de la vida en sociedad. El pensamiento político, en este sentido, sirve para encontrar la mejor forma de gobernar y administrar para conseguir el bien común. Siempre es importante eso. ¿Ya? Estableciendo ese bien común. Las cosas que tú haces, joven, señorita, siempre van a tener sus consecuencias si tú no piensas que eso es en bienestar de la comunidad. La vez pensamos que las cosas que nosotros hacemos es para nosotros nomás. No, las cosas que tú haces es para la comunidad. O cómo tú me vas a decir por qué estás eligiendo una determinada casera si no estás consciente de lo que vas a hacer para la comunidad, porque vas a ser un servidor público. Vas a trabajar para la sociedad. ¿Ok? Muy bien, ahí vamos a quedar. Vamos a pensar bien para mañana qué estrategias vamos a tener como ese pensamiento político en el que nosotros llegamos a inmiscuirnos y cuáles son nuestras posibilidades y nuestras limitaciones en relación a la casera que estamos eligiendo. ¿Ok? Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Le dejaré con los estudiantes. Muchas gracias, profe. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas. Buenas tardes. Ya, listo, chicos. Hoy tendríamos que terminar, o tenemos que terminar la parte de movimiento parabólico, ¿ya? Un ratito, vamos a presentar la pantalla. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, señores? ¿Se ve, no? Sí.